de clase iba prácticamente normal y hoy no quiere ir a la escuela. Mariela o Malandradas y Jorge Pereira lo saludan para Canal 35 y justamente es un tema que usted seguramente no va a desaznar y que tiene que ver cómo ha cambiado el chico de la presencialidad en burbuja a la presencialidad plena. Tiene muchos, digamos, entrevistas con los papás, hay preguntas que le hacen a usted. Sí, sí, en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos frente a un escenario diferente en el cual el chico tiene que volver a adaptarse. Si bien es algo muy positivo que los chicos pueden regresar de forma completa a la presencialidad, se encuentran con un escenario diferente que a veces esto es lo que les está costando un poco adaptarse, en lo cual podemos referir que es un proceso normal y esperable. Que a algunos chicos lo están vivenciando de alguna manera y a otros chicos por ahí les cuesta un poquito más. En realidad, a ver, ¿qué le está costando al chico? Reencontrarse con compañeritos que hace mucho tiempo que no veía, estamos hablando a veces de algunos chicos hace año y medio, porque durante el año anterior estuvimos, los chicos no tuvieron presencialidad, no todos los chicos tuvieron acceso a clases virtuales, por lo cual los chicos se desconectaron de sus compañeritos. Y por el otro lado, este año y volvieron, pero con la mitad de sus compañeros. Entonces, bueno, es reencontrarse con un grupo mucho más grande, caritas casi nuevas, lo voy a decir, una docente que ya no tiene que responder a las necesidades de 15 chicos o 20 chicos, sino un grupo mucho más numeroso. Entonces, bueno, todo esto puede generar algún impacto en la emocionalidad del chico. También, a ver, se sienten más apretaditos en el grado, más bullicio. Bueno, hay factores ambientales que también impactan y hace que el chico a veces se sienta un poquito inseguro, un poquito retraído, y ante esta situación dice que no quiere asistir al gobierno. Mariela, y la pregunta que nos hacen los papás, ¿es grave? ¿Es pasajero? Esto seguramente, cuando uno hacía el acompañamiento a los chicos que van en el jardín, la semana de adaptación. ¿Es más o menos parecido lo que está pasando? Muy similar. Muy similar. Hay que acompañarlos, contenerlos, darles seguridad. Tiene que existir una comunicación plena entre la familia y la escuela, con el docente, que el docente sepa qué le está pasando a este pequeño. Porque este pequeño por ahí está un poquito triste o cansado, está irritable y es parte de este proceso de acomodación que él está haciendo. Entonces, que la familia y la escuela acompañen es sumamente importante. Hay muchas estrategias lúdicas por parte de los docentes que pueden atenuar. Se está trabajando mucho con la previnculación, con esto de que todos los chicos tengan el espacio de volver a encontrarse. Y, por supuesto, desde la casa, brindarle la contención y la seguridad de que él va a estar bien en la escuela. Otra cosa que también se han enfrentado los papás y los docentes es al cambio de hábitos rutina. Este cambio supone desde la casa. Antes de un chico, o una semana sí, y otra no, o iba día por medio, o por la institución, lo hubiese optado. Ahora el chico tiene una presencialidad todos los días, con lo cual supone que todos los días se tiene que acostar más temprano, levantarse más temprano, o si va a ir los horarios de tarde, organizarse con las tareas de mañana, que ya no le queda ese día o semana extra para poder hacer todas las actividades y ponerse al día. Ahora es un día a día muy grave. Entonces, esto también le ha gustado al chico, porque siente que es mucho que tiene que enfrentar, y también a las familias que son a corte del chico, porque que tienen que estar acompañando. Entonces, también es tan peligroso. Es entendible que la casa, seguramente las mamás y los papás trabajan en ese tema. Pero, ¿qué pasa con el docente? Por ejemplo, antes tenía 10 niños y la educación era casi personalizada, al tener 20, 25, ya como que pierde, digamos, no el interés por parte del docente, pero ya la comunicación es en general, no particular. A ver, el docente como parte del escenario educativo, también se está adaptando y acomodando a esto, ¿sí? El docente tal vez, a ver, si bien ha estado trabajando más cómodo, en real, a ver, con el grupo reducido de chicos, también a veces se ha visto sobrecargado de actividades, porque tenía que tener a la par lo que el chico trabajaba desde la presencialidad y lo que el chico trabajaba desde lo virtual. Entonces, bueno, por un lado, es acomodarse a un grupo más grande, conteniendo todas las necesidades de los chicos. Para esto, el docente también es muy bueno que se sienta sostenido, ¿por quién? Por los directivos, si hay equipo de gabinete en el colegio, y apoyado por los papás también. Claro, seguramente el docente está apoyado por el directivo, por el resto de los compañeros, pero, digamos, el niño, esa relación que tenía hasta hace una semana atrás con el docente, ya no es la misma, porque usted, por ejemplo, agasaba la cabeza y no lo tomó y iba. Pero ahora tiene 25, 30 niños en el frente. Seguro, a ver, se supone que, a ver, todo esto es un tiempo de acomodación, nosotros somos optimistas que esto se va y logra... A ver, se va a hacer la comunicación con Mariela César, bueno, con la psicóloga, que nos está justamente comentando el tema este de cómo tiene que adaptarse no solamente el docente, sino también los papás. Es cierto lo que dice del tema de que sabía que yo voy esta semana, voy a la escuela, la semana que viene ya no voy, te puedo hacer de aquí hasta el otro lunes lo que yo quiera. Claro. A ver, existen papás y papás, seguramente no te permiten a los chicos que hagan lo que vos quieras, sino que en un momento dado del día, seguramente lo haces leer, lo haces escribir, bueno, para que no vayan perdiendo el ritmo los chicos. Claro, totalmente. Entonces, pero sí, es verdad, tanto los docentes como los papás están trabajando, pero están preocupados porque, por ejemplo, una pequeña de 4 o 5 años, que era ardilla, que era pispireta, hoy ya no lo es tanto. Pero también lo que decía la psicóloga, son más niños, hay más bullicio, por ahí aparecen algún pereira medio violento, entonces eso le va cambiando el panorama al niño. Pero bueno, todo depende, como está diciendo justamente Mariela, que necesita un proceso hasta que el niño vuelva a readaptarse a los compañeros, al tiempo de clase. Bueno, hay una serie de elementos que deben tenerse en cuenta. Sí, 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 sin duda, que esto va, yo iba a consultarle justamente eso, que si esto va a dejar...